¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, no sé si lo de así de... No sé si se me escuchó cuando dije Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les vamos a jugar a Zombie Cache y les vamos a jugar a Bob Master Quiero probar un truco, pero no tengo batería, que era... Grabar un video en YouTube mostrando, o sea, con la cámara del celular, con esta mostrando el jueguito pero bueno, esto es el volumen del jueguito ¿Dónde era? Acá Porque si no, se escucha mucho Y no me escuchan a mí, obvio, así que... Gente, si estoy gritando es porque en los videos, no sé, se me escucha muy bien Me gasto plata igual solo para... subir Daniel solo eso Ay Dios, estaba tan alegre Lo dejo ahí Ahí no voy a tocar mucho, va así que por eso lo dejo ahí Me gastan la jefa No, para si las dudas Bueno, vamos a ver lo que se da todo Igual no tarda mucho porque son cuatro, tres, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, listo Soy muy buena en matemáticas Soy muy buena en matemáticas, la verdad Veintis... Ay, soy harto Ah, gente, está bien que... Perdón Está bien que yo llegué a tipo Un nivel Se me reinicié el juego Como que tuve que subir todos los niveles Pero... No... Me sacaron las cosas O sea... Dime si quieres ir a bajar la mierda ¿Cuál la di una niña? ¿Por qué te quiere ir a la mierda? Era mi papá Era mi papá, gente Me apagó la luz, solo eso Bueno ¡Gané al fin, Dios! Voy a dejar de mover la cámara Porque en el video Que grabé de toseo Se escuchaba Como ruiditos De la cámara Así que... Voy a dejar los ruiditos Ah, gente, tengo la pistola tisla que me sobró Así que... No perdía ninguna partida que jugaba Hasta subir al nivel que estaba Piyuuh Ufff Solo una vez porque... Ufff Solo una vez porque... Ufff No, no, no Y yo que sabia que tenía tareas Y yo no re-zzo No te doy ga-va No te doy ga-va No te doy ga-va ¿Por qué no vas a querer comer? Ya hace bicha acá Yo lo buscaba dónde estaba No te doy ga-va ¡Ay, sí que gasta! ¡Ay, yo pensaba que si le disparaba a un animal, se gastaba la pistola Tesla! Tomá. Sucio. ¡Ea! ¡Qué asco! Escupí toda la pantalla. Perdón por las arrasaderas, gente. No, no, no sé cómo es que no se va. ¡Para! ¿Qué es que no se escribe con K? ¿Qué? En esta tarea, vení. ¡Ay, vos! Dame un segundo. Es la continuación de tu última tarea. ¿Qué? ¿Cómo que continuación? No. Loco. Odio la escuela. Dios mío. Es que... Tengo acostumbrada a jugar y no hablar. Malditos anuncios. Movie Legends. Movie Legends está bueno este juego. Bueno, es de mis gustos, pero está bueno. Si te vas tranquila. Que tu cama salida. Así que, como la vida. No sé cómo se canta. Esa canción. A ver. Conseguí. A ver que tiene más plata. Tengo muchas al máximo. Miren. Tengo una. Dos. Tres. No, espera. Una. Dos. Tres. Ah. Ah, porque también cuenta esta. Porque vieron yo tengo puntitos a la derecha. Bueno, pensé que el de arriba era esto Pero no, es esto El fiosco Hijo de su madre Bueno, vamos a avanzar Porque, ¿para qué quiero seis? ¿Para qué quiero seis barritas verdes? Bueno, tampoco para más de gastar Tres mil pesos Soy muy buena Matemáticas Niño rata Lo más triste que me pasó hoy Fue que vi un video de Plex Escribi Digo, un video no Un directo De que fueron a una tienda de PC Escribi 400 mensajes Y nunca me dijo nada ¿Qué? Es lo más triste Y también fue el de Kings Tampoco me dijo nada Pero creo que el de Kings ya estuvo grabado Pero bueno Bueno Yo no tenía 17 Tengo Classroom Y X Record Es uno muy bueno Se los recomiendo Para grabar Para grabar Ay Dios Tengo una tos tremenda Hay gente, tengo el tiburón Pero nadie le muestro mis personajes Ah gente Perdón si no subió videos Es que no sé No tenía ganas de subir Además me olvidé de subir videos Me olvidé de subir videos Y No sé si vieron Mi nuevo video Antes de este Que el título es Volví O me volví No sé No me acuerdo Y Dije que el 20 de agosto Es mi cumpleaños Y quizás el 20 de agosto Graba un video Quizás O quizás No Tiburón Tiburón Como el Como el de La película De Escuadrón de suicida Ay Dios Que porquería Que se vea así Dios ¿Por qué digo Tanto Dios? No tiene sentido Ah si Es muy rico Igual esa skin Pero bueno O sea El tiburón Así normal Es mejor Ay Me han destilado Dios Dios Mi mamá No Ráterla Che ¿Vieron eso? Yo pensaba Que era Un cuchillito No Era una lanza E Igual Este Ese No me acuerdo Como se llama El animal Saca Una anda De vida Ay Yo lo voy a jugar Y nunca lo probé Así A ver Vamos a probarlo No sé si está bueno Vamos a probarlo No me considero El mejor Pero soy bueno En este juego Ah gente Hoy conseguí Un personaje Re bueno Ay este personaje Va a sacar Una banda Ah gente Gané Los Tres torneos De las Tres copas ¿Qué difícil No hacía un turro O una pregunta? No Re vale Su culo Estoy re nervioso Ay Me anda mal Mi celular Ay Puse 12 No Ya lo fallé Dios mío Qué difícil Es el juego ¿Por qué se me pone El celular así? Bueno Entendimos que te paralizaste Pero pará Estúpido Para el highlight Y me quedo sin batería Qué lindo ¿Me pueden explicar algo? ¿Cómo? Este juego Es muy raro ¿Cómo un animal Te puede sacar Toda la piel? Es raro igual Este juego Me ganaba así Dios mío ¿Qué tal? ¿Escucharon ese grito? Yo te imaginás Que le daban Un tirón Acabese Y lo mataba Eso ha sido Muy épico Buena gente No sé si voy a despedir Este video Porque estoy aburrido Quiero cargar mi celular Y me mando Muy tildado Este juego De porquería Dios mío Literalmente Mi favorito Este es mi favorito Porque las hachas No sé por qué Gente yo siempre quise Tener un hacha O una motosierra No sé Siempre quise Tener eso Para matar No sé por qué Es que desde que vi La peli Masacre en Texas Me dio la adicción De Comprarme una motosierra Pero lo rara es que cuando Voy a un lugar de esos ¿Cómo es? Veo una Un kiosk De Motosierra Y eso Y pienso que va a salir El airface Corriendo Corriendo por la motosierra A matar Bueno No sé por qué Un día Tuve un sueño Así Literal Ay Ay Dios ¿Por qué es que literal? Bueno gente Estoy hablando De la cotispa A ver A ver No sé si algo se da ganando Valer para Va Quizás no sé Si se va a hacer El video Que alabara Que no se el significado Y la sucio Igual Toma Te saco un ojo Estúpido Yo fui una de Ahora te empecé Con una lanza A mi piel Me va a hacer tanto Toma esta Quizás no le de esta Toma Estúpido Está bien La No sé hablar Toma Estúpido Te saca la piel Del pecho Ya con este truco Ya con este truco Con esta fatality Y te voy a sacar El corazón Bueno gente Chao Espero que les haya gustado Este video Un saludo Y hasta la próxima Espero que se suscriban Deja de salir Esta cosa El coño Bueno Un saludo Y Hasta la próxima Voy a cerrar el celo Y quizás cuando acargue Que haga un video Si mi papá me dejó Seguir haciendo el celular Es un pinche juego Digo este pinche juego Que sea Toma ya me escuchaba Por los gritos Bueno Voy a ver este anuncio Por el cofre Porque Si Y hasta la próxima Y hasta la próxima Estoy esperando que sea 15 minutos Porque me gusta Que sean minutos Bueno Un saludo gente Y hasta la próxima Y me gusta que sean minutos Y me gusta que sea Y par Y me gusta que sea Y me gusta que sea Y me gusta que sea